En promedio, los colegios privados laicos, sin subvención del Estado, hemos estado perdiendo más o menos un 25% de la matrícula. Esto quiere decir que cada 100 alumnos que teníamos, 25, emigraron ya sea a colegios privados que sean más baratos y de los colegios privados más baratos a la escuela pública. Cuando vos estás compitiendo en un mercado donde hay colegios que son más baratos, digo que tienen subvención del Estado, lo que les permitiría cobrar un arancel más barato, más bajo, y eso hace justamente la disparidad de que la matrícula se tenga que desgranar necesariamente en vista a esta malísima situación económica que estamos viviendo. Ya hace tiempo que en Argentina, y sobre todo en Jujuy, ya no podemos ajustar lo que dice la inflación. Ya no podemos cobrar lo que necesitamos cobrar, sino lo que la gente puede pagar. Por lo tanto, el ajuste que hemos tenido del año pasado, de octubre a este año, a lo largo de todo este año, de un año para el otro, va a ser aproximadamente un 35%. Es decir, un 35% escalonado durante todo el año 2019, con la sana intención de no seguir perdiendo matrícula, Alberto. Hay colegios que están bastante mal, hay colegios que han bajado demasiado la cuota como para que la gente pueda seguir perteneciendo y estar. Pero sumamos a esto, Alberto, la cantidad, la suba del índice de morosidad de la gente. Por más que vos tengas alumnos, nosotros teníamos hasta hace un año atrás, un año y medio, un 2% de morosidad, de que la gente tardaba un 2% en pagarte la cuota más o menos dentro del mes que estaba consumiendo el servicio educativo. Pero hoy eso se ha disparado a un 15, a un 20%.